¿Si? Pues bien, comenzamos ya nuestra clase. Fónganse cómodos. Hoy vamos a empezar un cursillo dedicado a los códices de Anáhuac. Vamos a comenzar con códices prehispánicos. Y después seguimos con códices coloniales. Ustedes saben que, o creo que algunos de ustedes saben, que los códices se dividen en categorías, en grupos, ¿verdad? A ver quién me menciona en grupo. A ver quién me menciona en grupo, ¿tú? Sí, hay códices mayas, códices nahuas, hay un grupo muy especial que se llama Grupo Mixteca Puebla. Oyer hablaba de esas fuentes. Recuerden que los códices son fuentes, fuentes documentales. ¿Qué quiere decir una fuente? ¿Ah? Origen, sí, sí, pero en cuanto a antropológicamente. ¿Qué tal, Juan Carlos? A ver, tú mismo, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es una fuente? Una fuente antropológica. Obviamente, es un documento. Pues, una, bueno, es una redonda, es una fuente de datos. Una fuente de datos. Ajá. Es muy bueno donde se puede extraer información. Confío. Bueno, depende del grado de la fuente. Sí, también, también. Y respecto a Nahuasca, pon unos ejemplos de fuentes. Fuentes primarias serían la arqueología, las ruedas, los... Los productos arqueológicos. Arqueológicos. Las crónicas, tanto de europeos como... No. Los primeros de nativos, después de europeos. Los códices. Los códices, por supuesto, los vasos, etc. Está bien. Fíjense que una fuente es un documento que nos describe la realidad. En el caso de Nahuasca, la realidad mesoamericana de primera mano. Una fuente describe los hechos, no los explica. Una fuente tiene datos primarios, no interpretaciones. Por ejemplo, lo que puede escribir un antropólogo de hoy sobre el calendario de Nahuasca, no es una fuente. Es una interpretación. Pero lo que escribió, un nativo, un cura, una persona que haya vivido o visto ese calendario, eso es una fuente. Puesto que esa persona, por lo general, no está interpretando, sino simplemente describiendo datos. Las fuentes de Nahuasca son, por lo menos, de tres tipos. Las más confiables, obviamente, son las fuentes primarias. Y como nos dice Juan Carlos, generalmente son los productos de la arqueología. Casi todas las fuentes primarias son productos de la arqueología. Por ejemplo, una pirámide es una fuente primaria. No solo un edificio, es una fuente de datos, una fuente de información. Puede tener incluso valor astronómico o algo así. Un códice es una fuente muy obvia. Un códice prehispánico sobre todo. Porque el códice justamente es un objeto que contiene información. Es un objeto que está hecho para contener información. No toda la información es fuente. Sino toda la información no interpretativa. Toda la información que sea descriptiva de primera mano o que recoja testimonios, aunque sea de segunda o tercera generación, pero de personas que vieron las cosas. Entre las fuentes podemos citar, como les digo, las primarias o las prehispánicas. También las secundarias, que son las que se elaboraron después de la invasión. Las fuentes secundarias son muy importantes. No más que las primarias, pero son sumamente importantes por lo siguiente. Las fuentes secundarias, es decir, las crónicas que elaboraron nativos y europeos después de la invasión, generalmente con letras latinas, son las únicas que permiten hacer un puente al conocimiento de las fuentes primarias. Sin esas fuentes secundarias no sabríamos hoy ni cómo se pronuncian los 20 signos de calendario. Esa es la realidad. Esas fuentes recogieron la información, la advirtieron y por eso se transmite hasta hoy. Existen también fuentes terciarias, que son fuentes permanentes, y es la tradición oral. La tradición oral siempre ha estado ahí. Es antes de que existiera Anáhuac, durante Anáhuac, después en la colonia, en la actualidad sigue habiendo tradición oral. La tradición oral realmente es una fuente tremenda en el sentido que es muy vieja, y puede contener datos antiquísimos, incluso datos anteriores a la civilización. Por ejemplo, la tradición de cómo cultivar maíz es anterior a la civilización. Y eso se transmite por tradición oral. Eso nadie lo aprende en un libro, ¿ves? Pero también hay un detalle con la tradición oral o con las fuentes terciarias. Los datos, mientras más finos, son más susceptibles de error. ¿Ves? Mientras más complejo es el mensaje que yo te doy, es más probable que tú lo transmitas mal. Si yo te doy un mensaje simple, seguramente lo vas a transmitir tal cual. Pero si te explico, por ejemplo, el mecanismo para ajustar el calendario en un segundo grado, eso ni yo mismo lo entiendo. Entonces imagínate tú cómo lo vas a transmitir. Lo que pasa con las fuentes terciarias es el fenómeno del teléfono descompuesto. ¿Ok? En la primera o segunda generación generalmente son confiables, pero ya después de unas cuantas generaciones hay que ser cuidadosos. Porque las fuentes, las fuentes por lo general son acríticas. ¿Qué quiere decir acrítico? Es que no tiene que ser acrítico. Como no hay interpretación, pues tampoco hay una crítica de la propia información. La información se da y ya. A mí me lo dijeron y yo te lo transmito. Y no me hago responsable de que sea cierto o falso. Eso significa que si hay un error, sea accidental o deliberado, porque también puede ocurrir, eso se va a seguir transmitiendo sin problema ninguno. No hay una crítica de la fuente. ¿Ves? Las fuentes de por sí son conjuntos de datos, como dice Juan Carlos. No tienen crítica. La crítica tenemos que hacerla hoy. Y por eso existe la antropología y por eso existen otras ciencias, que agarran las fuentes y dicen, bueno, a ver, a ver, esto puede ser, pero esto es más improbable. Esto está torcido, esto se torció en el año tal. Te pongo un ejemplo. Si una fuente de tradición oral te dice que en Anáhuatl había caballos, porque en Anáhuatl existe la palabra caballo, pues tú tienes derecho a decir, espérate, esto es una mala interpretación de un dato. En efecto, en Anáhuatl existe la palabra caballo, pero esa palabra surgió después de la ecuación. ¿Ves? Entonces, este, luego, las fuentes son un tesoro, son nuestro acceso primario a la información, pero también se impone la crítica, con todas las fuentes. No se vale decir, esto es intocable porque me lo dijo un abuelo. Al abuelo le puede faltar un tornillo, tranquilamente. ¿Ves? O le puede faltar un dato, generalmente son personas ancianas las que transmiten la tradición oral. Con todo respeto. O también, en la buena intención, puede tratar de explicar algo. Y ahí ya deja de ser fuente. Y se convierte en criterio de alguien. ¿Ves? Por eso lo importante con la fuente es comparar numerosas fuentes. No te puedes quedar con una. Tú comparas todas las que puedas. Mientras más, mejor. En lo que casi todas coinciden, bueno, eso es confiable. Pero si hay una fuente excéntrica que te dice algo diferente de todas las demás, ponla en el cajón de la revisión. ¿Ves? Sobre las fuentes, a ver. Volviendo al tema de la delicadeza o de la sutileza de la información. Un principio de la cultura es que la cultura es como un organismo vivo. Cuando lo atacan, el organismo se repliega. Es como, bueno, uno mismo lo hace. Te atacan y tú te repliegas. ¿Ves? Para defenderse. Digamos que estamos en una situación de helada. Y no tenemos abrigo ni nada. ¿Qué hace el organismo? El organismo reserva el calor para los órganos más importantes. Y empieza a enfriar los menos importantes. ¿Ves? Y eso mismo hace una cultura. En el caso concreto de Anáhuac. La atacaron. Entonces, ¿qué hizo la cultura? Se replegó. Empezó el secreteo. Y todos ustedes saben que sigue todavía el secreteo. Y con razón. Porque sin secreteo los hubieran matado a todos los que sabían algo. ¿Ves? Empezó también con el secreteo la cuestión de yo tengo conocimiento. Tú no tienes conocimiento. Entonces empezaron rangos de tradición. En una época la cultura era de uso común. Estaba viva. Pero en la colonia se convirtió en una cuestión de cofradías. Es decir, si tú perteneces a la orden, te enteras. Si no te perteneces, ni te puedes enterar de que eso existe porque puedes ponernos en peligro a todos. Es lo que pasa cuando se invade la cultura. Y la cultura entonces empieza a sacrificar aquellas porciones de la información que son menos esenciales. ¿Ves? Y empieza a atesorar las que son más esenciales. ¿Cuáles son las sacrificables? En el caso de Anáhuatl. ¿Qué porciones se sacrificaron? Les quiero decir, esto pasa con todas las religiones en una situación de crisis. Se refugian en el chamanismo. Incluso lo ven la religión cristiana. En algunas comunidades donde la religión cristiana está en crisis, proliferan los brujos. Y todos son cristianos, ¿eh? Y todos van a la iglesia. Todos son brujos. ¿Ves? Porque el chamanismo resulta que es lo esencial de una religión y es lo que vale la pena una religión. Todo lo demás son ideas y especulaciones de santos, de filósofos, de lo que tú quieras. Pero lo que importa es lo que tienes que hacer para sobrevivir. Y eso se llama chamanismo. En el caso de Anáhuatl, se dio otro fenómeno también que contribuyó a que ciertas partes de la información se perdieran. Ustedes saben que la colonia apuntó directamente contra las clases intelectuales. Desafortunadamente el conocimiento de Anáhuatl estaba vertido con unas metáforas religiosas. ¿Ves? Tenemos, por ejemplo, un códice como el Dresden, que tiene puro conocimiento astronómico. Pero cuando tú lo miras a primera vista te parecen ídolos. Te parecen demonios lo que hay ahí. Y más a personas que venían con prejuicios. Entonces la colonia trató de extinguir y extinguió las clases intelectuales. Que eran las clases que sabían cómo realizar manejos sutiles de la información. Por ejemplo, que un año mide 365 días o cualquiera lo sabe. Pero ¿cómo ajustar un año para que dentro de 10.000 años todavía siga cayendo el mismo día? Eso ya no es tan fácil. Eso es de lo más difícil. Eso a la cultura occidental cristiana le costó milenios. Y me imagino que la de Anáhuatl también. Porque no creo que el conocimiento haya caído del cielo. Por lo tanto, a la hora de la crisis, a la hora en que el intelectual es asesinado, obviamente ese conocimiento se pierde primero. ¿Cuál es el último conocimiento anahuaca que se va a perder? Y que por cierto está en crisis también. El cultivo de maíz. Los idiomas van y vienen, pero el maíz sigue. Es impresionante. Lleva 10.000 años y si no logran hacer lo que quieren hacer los intereses, puede que esté 10.000 años más ahí o muchísimo más. Puede que sea permanente, mientras dura la civilización humana. Es decir, esa es una institución anahuaca y a mi juicio fue la primera institución anahuaca. La que le dio carácter a anahuaca. Yo pienso que anahuaca es hija del maíz. Y esa institución, por supuesto, va a ser la más difícil de perder. Pero otras más pequeñas se van perdiendo. Las lenguas resisten mucho. Pero todos somos testigos de cómo día a día las lenguas pierden. Sea porque incorporan, por ejemplo, palabras del español y con la palabra viene el concepto entero y atrás la creencia. O porque de pronto hay conceptos ya del, por ejemplo, del anahuaca que no son operables ya en esta época. Que no tiene sentido. Entonces se va perdiendo. De modo que hay que tener en cuenta al trabajar con anahuaca, hay que saber categorizar las fuentes. Primero saber distinguir una fuente de una interpretación, después categorizar las fuentes. Los códices que vamos a estudiar en este curso pertenecen a las fuentes primarias y secundarias. Hoy vamos a estudiar un códice primario. Es decir, un códice elaborado antes de la invasión. Eso no significa que ese códice sea infalible. ¿Por qué? O que el tranquilo pudo cometer un error al dibujarlo. Así de sencillo. ¿Ves? Pero es más posible que nosotros nos equivoquemos al leer a que el tranquilo sea equivocado al escribirlo. Y aquí entramos a una cuestión del principio al trabajar con anahuaca. Y discúlpenme, pero tengo que repetir un ejemplo porque está candente, está en la sociedad en este momento. Cuando ves una fecha prehispánica, te dice, por ejemplo, Cortés llegó en el día, ¿qué día fue? Ocho serpientes del año tal. Es mucho más probable que nosotros no sepamos leer esa fecha a que se haya equivocado el tranquilo que la consignó. De modo que lo que no se vale es decir, no, eso está equivocado. Porque yo tengo la verdad sobre el calendario. Las verdades en antropología se deben establecer sobre los hechos, sobre los hechos históricos. Y eso estamos tratando de hacer en el caso del náhuatl. ¿Quieres decir algo? Bien. Cualquier comentario tuyo me alivia. Me refiero a él porque estaba ahorita mismo estudiando antropología y le conviene eso. Dime. Por ejemplo, cuando fue la matanza de los sabios en el templo mayor. Sí. Ahí pues se aniquiló a la casa, bueno, a la casa. A buena parte. A los sabios, ¿no? Que eran los que cocinaban en gran medida. Ese fue el perimicio, ¿no? Sí, sí, de hecho, yo no sé si lo calcularon así o ocurrió accidentalmente, pero esa matanza le dio muy duro a la intelectualidad panahuaca. Porque estaba la flor y nata ahí. ¿Y en Choluna? En Choluna también. ¿El religioso? Sí. ¿Entonces para que se convirtió? Fueron dos grandes matanzas, en dos años sucesivos, de puros intelectuales.